Pa' que gocen mi cumbia con ritmo y sabor Ay, bailando cumbia se amanece Ay, bailando cumbia se amanece Con una negra no nivela Con una negra no nivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera ¡Váñelo, vamos! ¡Vamos! Con una negra no nivela Con una negra no nivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra no nivela Con una negra no nivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera ¡Vamos, Michael! Muévelo, 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 muévelo Mueve de negra Muévelo, 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 muévelo Víigan bailando con amor Muévelo, muévelo, muévelo Que la cupiona ya empezó Oye Y dices Sí, 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 no, no, no Bueno, y llegó la fiesta con mi ampera Llegó la fiesta con mi ampera Allá en la playa el majaguan Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta con mi ampera Allá en la playa el majaguan Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos a regreza a bañar Vamos a regreza a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a regreza Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Siga bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Siga bailando con amor Que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Mueve este negra Puglia Puglia Y vamos a bailar Puglia Conicón como loco Puglia Producto Mueve este negra Tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy la otra persona que esperabas ver La desconocida que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel Es amante, improvisada, misteriosa, fascinada, que te dio una cita en este hotel Te jugaste ahora y apaga la luz, un instante, y haz el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la careta Haciendo mis celos los que te pusieron la brampa Hiciendo mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y fue hasta la mañana Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y fue hasta la mañana Es lo que quiere eso nena Es lo que quiere eso nena Nena, con solo verte a ti Desde que no eres mismo ya los dos y yo los perdí Me he enamorado nena, nena Me he enamorado nena, nena Nena la manda de tu amor, me quema como el fuego, me derrite como el sol Enamorado nena, nena, me ha sechizado nena, nena Yo que no te iba a encontrar, a una chica que me espera conquistar Yo que mi amor es rechace, con la reposa y con tu cabla y con tu rey Nena me ha hecho suicidar, y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me ha sechizado nena, nena, me ha enamorado nena, nena Será muy difícil tener absolutidad, pero de repente Todo en mi canción Sigue Música Ella, ella es una chica muy linda, yo la conocí en Huatulco, y en la calle de Atapulco El Tepito, todos la llaman la tapalote, huela como guajolote, y batea como una mula en la altura También la vi en el tenampa, cantando y tomando tequila También la vi en el tenampa, cantando y tomando tequila Pero lo que anda pisteando, es un mariachi pa' quitarle la vida Molero, molero, olero, le, 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 le Busca la pasalote con el olero, le, le, le Atacucurias como un coyote con el olero, le, le, le Busca la pasalote con el olero, le, le, le Atacucurias como un coyote Sientes la buena música desde Yerba Buena Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar que en mi vida existe tú Elegante que lo que es, pizza rap, grabate pizza rap Se me avisa 5 estoy porque sabe como soy, su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, 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 to mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock, eh, mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte sin saber por qué no tiene compes, eh Dos de tetrabrick, una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa, el pintín Lo maduro tomando un puntín, moviéndolo brin Con la rebocera y una sombrilla, todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos y de noche en el coche la soga brilla Andale tu ratte, vete que llegó el que más les mete Nos cruzamos por las redes, pero nos fuimos al garete Mi combate siempre activo, migo 24-7 Siempre donde no hay testigo, sigo metiendo caliente ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Muy rico! ¡Sabroso! ¡Está muy sabroso! ¡Muévete! ¡Así! ¡Sí, sí, así! ¡Muévete! ¡Hasta el final! ¡Gosa! ¡Cómo no voy a gozarlo! ¡Sale una vueltita! ¡Sale una vueltita! ¡Una vueltita con el perro! ¡Esta noche no le erro! ¡Una vueltita con el perro! ¡Una cumbia con cencerro! ¡Una cumbia con cencerro! ¡Una cumbia con cencerro! ¡No, no bajos ni con patas, ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Rebota todo el orto, guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato haitea, tamo chelo Pará, 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 dinero Mándale cumbia pa' los tours Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Sale una vueltita! ¡Sale una vueltita! Ay, ay, dice, oye, ay, ay, suena bien Ay, ay, dice, oye, ay, juguetea con la marimba Suena bien, suena bien Ay, suena bien, suena bien Ay, suena bien, suena bien Ay, suena bien, suena bien Por pura coincidencia que tiene la vida Todas las parejas sufren la caída La caída A ver, oye, no semeja Es toda mentira Todo lo que digo por casualidad Ay, ay, qué dice tú ahí Nadie muere mucho Nadie muere mucho Nadie muere mucho Lo decía mi torda Nadie muere mucho Nadie muere mucho Nadie muere mucho Lo decía tu mamá Se coche el sexo Se coche el sexo Se coche el sexo Música Música Baila mi cumbia Baila mi cumbia Es tan sabrosa Baila mi cumbia Vamos, va el golf ¿Te gusta? De boquita muy sensual Morenita encantadora De mirada sin igual Su figura es tentadora De boquita muy sensual Morenita encantadora De mirada sin igual Su figura es tentadora Linda la morenita Radiante como un sol Su piel morena incita A jugar al amor Linda la morenita Radiante como un sol Su piel morena incita A jugar al amor DJ Michael Ramírez Su piel morena incita Tu piel morenaière Trabaj Lup stages Agu Casi Su piel morena動 ским วั